Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí está Musicalísimo en CX2 Radio Oriental en pleno divague, último divague del año porque estamos en lunes 24 de diciembre lunes de madrugada, ¿no? El próximo lunes será 31 y ese divague va a ser musical para entretenerlos aparte final de año, comienza el 2018 ¿Y quién lo puede cerrar? ¿Quién lo puede cerrar? El doctor Pedro Bustelo nada más y nada menos, alguien que hace 18 años que estamos juntos él como profesional, como un excelente psiquiatra y epidemiólogo que es director general de la Fundación Casabajones juntos comenzamos un periclo, ya hace mucho tiempo son 18 años, hablando de la depresión ataque de pánico, bueno, hablando de tantas cosas con Pedro, y para Musicalísimo es un alto honor que Pedro Bustelo cierre este ciclo de divagues del 2018 para, bueno, comenzar no sé si comenzaremos en enero o repitamos algún divague que haya sido interesante todos fueron interesantes porque en enero también es difícil que la gente venga porque está todo el mundo en vacaciones también van a estar los festivales con Israel Ferraro así que me complace mucho Pedro que sea vos que cierres el divague les recuerdo que no está Marfetán porque Marfetán tuvo una operación a la cadera que salió en forma brillante gracias a Dios está escuchando este divague ahora que lo estamos grabando un martes a las a las seis de la tarde así que Pedro el nombre de Musicalísimo de la dirección de Radio Oriental de la gente de la gente muchísimas gracias por habernos acompañado por seguir acompañándonos de futuro ya en el 2019 y bueno darte la bienvenida y cerrar este último divague del año con qué tema buenas noches Pedro qué tal Negrito un gusto y una alegría un honor cerrar los divagues de Musicalísimo que son bueno eso es algo referente al programa que es muy muy importante también un día 24 noche buena a las 12 es navidad este es una fecha muy especial verdad es el día de la familia todo el mundo va a brindar va a ver los cuetes etcétera entonces yo quería que supieran que eventualmente si ustedes lo pueden escuchar en radio bárbaro este hace poco yo le contaba al Negrito llegué a mi contador un día el lunes con cara de sueño y me dice Pedro dormí mal ayer dormí poco sí qué te pasó culpa tuya ah la pucha por qué qué te dice me enganché con el divague de Iniesta dice escuché un poquito porque era vos y no pude pararlo de escucharlo dice también los comentarios del Negro Abel me quedé la hora y media seguida escuchándolo y me dormí como a las dos de la mañana por eso con un poco mal dormido porque yo suelo dormirme más temprano pero estaba tan tan interesante que me enganché tuvo sin hacer ningún tipo de promoción en Facebook uno puede pagar con el platita a través de la tarjeta de crédito y eso se difunde mucho más y sin ningún tipo de gasto tuvo 12.000 reproducciones en Abel Duarte musicalísimo y como 7.000 más en Fundación Casabajones o sea que en cierta forma lo pueden los que ese día vayan a ver los cuetes y no puedan escuchar este divague que tiene muchas cosas útiles y prácticas se meten en la página de Abel Duarte musicalísimo y lo ven ahí o en la página de Fundación Casabajones o en nuestro canal de YouTube y van a escuchar esto mismo que vamos a decir hoy en la radio solo que van a ver imagen y está bueno que vean imagen porque tenemos acá algunas recomendaciones de algunos productos muy naturales porque menos este todo esto es sacado de plantas esto es palta y soja esto es cannabidiol de la cannabis activa el único que es un medicamento sintético es este que después les voy a explicar para que usamos los médicos este remedio vamos a hablar de tres temas tres ideas fuerza el primero vamos a hablar de la artrosis vamos a hablar segundo tema de la osteoporosis tercer tema vamos a hablar del deterioro cognitivo o sea de enfermedades y amenazas que son muy prevalentes prevalentes quiere decir que son de altísima frecuencia en toda persona que haya tenido la fortuna de llegar a los 60 años porque a veces la gente se pone mal ay que viejo que estoy ay que no sé qué que no sé cuánto y en realidad envejecer es un privilegio porque la gente no sabe ¿verdad? este así que en ese sentido este primera cosa envejecer no es una desgracia envejecer es un privilegio quiere decir que has vivido ¿verdad? y si has vivido bueno la vida es una fiesta y se festeja ¿no? puede llegar a ser dura por momentos pero es parte del estar vivo ¿no? porque hay veces que la gente cree que ser feliz es estar siempre a las risas y eso no existe eso es un mito la vida tiene buenos momentos malos momentos buenos momentos malos momentos y eso es parte de la vida además si siempre hubiera buenos momentos no los valorarías porque es decir tenés que tener la alternancia no sé quien pasó hambre sí que valora un plato de comida ¿verdad? el otro día estaba viendo un informe del Banco Mundial de los miles de millones de habitantes del mundo que viven que son los pobres del mundo con menos de 2 dólares por día o sea que hay gente que tiene un ingreso de menos de 60 pesos uruguayos por día ¿verdad? y realmente los uruguayos por suerte tenemos un ingreso bastante mayor que eso y no lo valoramos la otra vez leía un periodista inglés escribiendo en la BBC decía si vos tenés un techo sobre tu cabeza si vos pudiste estudiar si estás alfabetizado si tenés acceso a medicamentos si tenés acceso a comida cuidados médicos si podés darte una ducha caliente cuando tengas ganas ¿vos sabías que sos un súper privilegiado? de verdad porque hay miles y miles de millones de personas que no tienen acceso a eso ¿verdad? siempre nos fijamos yo ahora ayer cuando vine de Punta del Este negrito tuve bueno no el privilegio pero tuve la posibilidad de pasar en la laguna del Sauce y ver porque lo había visto en internet y lo había leído en el diario del país también que estaba el avión de Leo Messi un avioncito bastante interesante el de Messi ¿no? 14 millones de dólares ahí está el costo nomás de la compra entre 14 y 15 millones de dólares a eso sumarle los derechos del aeropuerto y los salarios de la tripulación ¿verdad? porque llevas varios pasajeros ese avión y vino solo la tripulación no se sabe si Messi va a comprar algo en Punta del Este porque aparentemente él es muy amigo de Luchito Suárez de Suárez y Suárez se va a comprar un regio apartamento en Punta del Este y como las mujeres de ambos son socias en un negocio parece que mandó vino la tripulación no se sabe pero no Messi no no estaba el avión con la tripulación pero había un chismerío ahí que yo leí también al igual que vos leíste o te contaron algún comunicador o vos averiguaste de que efectivamente porque ahí cerca de casa yo estoy a dos cuadras de la playa pero hay dos torres gigantescas una es la torre Aguarela y la otra creo que Jardín un nombre en francés con mucho glamour ¿viste? bueno cada apartamento en la torre Aguarela yo una vez dicho sea de paso fui a la playa miro para el costado y estaba Godín el faraón el capitán de la selección nacional cada apartamento sale un millón de dólares yo no quiero saber lo que paga eso de contribuir hoy hablé con una señora que tiene una casa en Atlántida y paga 60 mil pesos de contribución 2 mil dólares a mí me pareció carísimo ¿no? yo la verdad que ahí saqué la grande comprar ese apartamento porque en realidad estoy en el límite está en el límite entonces estoy en Maldonado y pago 20 mil pesos además como el diseño del edificio al año al año como el diseño del edificio es muy vanguardista es un arquitecto medio zarpado modernista en los años 60 lo hizo el edificio fue declarado de interés arquitectónico departamental entonces dos años me exoneraron del 80% de la contribución o sea que dos o tres años pagué 4 mil pesos de contribución la cual en Puntalester es regalado porque si en Atlántida te sale 60 mil pesos una casa imagínate y tengo el privilegio de estar a dos cuadras de la Torre Aguarela si yo salgo y doblo a la izquierda una cuadra y luego unos 40 metros ahí hay un edificio que está terminando chico pero de lujo que es de yo lo había contado ya de Pastore de Ibala del Pocho Lavesi y de Correa que son dos futbolistas argentinos que eran de la selección argentina y que bueno ganan millones de dólares por mes jugando en el fútbol chino creo que el Pocho está jugando allá Dybala juega en Europa son todos jovencitos millonarios como todos los futbolistas importantes así que bueno realmente pasé por el aeropuerto y conocí el avión de Leo Messi hay que tener en cuenta ¿Dice Leo Messi? no, no dice pero lo reconocí porque había visto varias fotografías en la internet y realmente no es un gran gasto para Leo porque el año pasado Leo Messi facturó entre salarios premios y publicidad mil millones de dólares de dinero es un cambio así que 15 millones de dólares es poca plata ¿no? y qué bueno que se haya hecho tan tan amigo de nuestro luchito y que lo haya convencido de invertir en Punta del Este ¿verdad? porque cada inversión hay gente me da rabia estos millonarios estos cajetillas esta gente tan millonaria que yo qué sé digo hay que decir qué suerte que se compró un apartamento acá porque lo que debe pagar de contribución inmobiliaria un apartamento de un millón de dólares yo no quiero ni saber porque la otra vez estaba en el club y había un veterano un uruguayo que vive todo el año allá y le dice a otro dice vos sabés que el apartamento de José Ignacio vos la patrona dice tenemos ganas de venderlo y estás loco es divino enfrente a la playa tres dormitorios yo fui dos veces a tu apartamento ¿y por qué lo vas a vender? porque la contribución ¿sabés cuánto me sale? 4 mil dólares por año 120 palos de contribución ¿viste? cuando estábamos laburando activos los dos podíamos dice pero ahora estamos jubilados los dos entonces cambia la cosa te baja el ingreso entonces creo que lo vamos a vender entonces dato para el que quiera invertir en Punta del Este de la parada 16 de la Manza hacia Montevideo ahí ya es municipio de Maldonado y las contribuciones son sustantivamente más baratas como la mía Casa de Atlántida 60 palos ¿viste que los vecinos que tengo? sí, sí, claro y sin embargo la contribución 20 mil y cuando aprueban lo de exoneración que eso se aprueba año a año 4 mil yo digo que ese es un regalo estamos en la radio de la iglesia católica eso es un regalo que me mandó Dios para premiarme para haber fundado la fundación Casa Bajón y haber salvado miles y miles de vidas también tuvimos suerte en ese mismo sentido cuando compramos el apartamento de la fundación para proteger el proyecto más que nada porque la dueña era una abuelita de 90 y pico de años que no tenía herederos no tenía hijos herederos tenía familiares y bueno ellos iban a entrar en la asociación y nos iban a echar al diablo entonces para proteger la farmacia que está habilitada ahí la policlínica lo compramos y cuando lo compramos ese edificio es tan antiguo que es patrimonio histórico del Uruguay y ahí me enteré que no paga contribución inmobiliaria entonces gracias Dios otro premio para haber salvado tantas vidas no sé la ley de Dios la ley kármica la naturaleza o lo que sea tuvimos suerte o suerte simplemente bueno entrando de lleno con el tema de hoy y vamos a repetir vamos a hablar de la artrosis y decir lo que es la artrosis vamos a hablar de la osteoporosis y vamos a hablar de los deterioros cognitivos que hablando en criollo es la demencia senil el Alzheimer las demencias multiinfarto todo tipo de deterioros del cerebro que te impiden razonar y tener memoria la gente con todo respeto la gente cuando la abuela se empieza a olvidar las cosas y todo el mundo dice che la abuelita me parece que se está poniendo gaga me acuerdo el profesor de neurología cuando estaba en demencia decían ustedes tienen que conocer cómo la gente le llama a las enfermedades en el lenguaje coloquial en el lenguaje de la gente el apéndice operarse del apéndice los gauchos le llaman el péndice lo llevaron a Montevideo dice de urgencia dice ¿por qué? porque lo operaron del péndice y no le daba peritonitis y era boleta ¿viste? o cuando un gaucho pues los gauchos son gente que de repente no ha tenido más instrucción que una escuelita rural pero no son nada tontos son muy inteligentes ¿no? entonces cuando un gaucho estaba internado en clínicas por cáncer en la medicina acá de América Latina la tendencia nuestra es tratar de proteger al paciente para que no se vuelva abajo no se deprima que se le baja más las defensas de no decirle que tiene cáncer se le dice a la familia en Estados Unidos no al revés le dicen y bueno eso es devastador para los pacientes pero bueno cada país con su cultura pero el gaucho cuando sospecha te mira de costado así dice doctor ¿y no será que andan don canceriano en la vuelta? don canceriano ¿viste? y las yo que sé de 10 veces que mi trayecto por el hospital de clínicas como estudiante como posgrado de psiquiatría y después como docente jefe de clínica y después como profesor que estuve bastante tiempo en el hospital de clínicas porque el hospital de clínicas es el hospital de la facultad de medicina el hospital no depende de salud pública ni del FONASA ni nada es una propiedad de la universidad de la república el hospital de clínicas ¿verdad? de las 10 veces que los gauchos me habían dicho eso 9 tenían cáncer ¿viste? o sea que ellos se habían dado cuenta y sabían que se lo estaban ocultando para protegerlos ¿verdad? entonces vamos a hablar de la artrosis ¿qué es la artrosis? la artrosis es el envejecimiento el deterioro de las articulaciones o sea que hoy vamos a hablar de dos cosas que afectan a un aparato que se llama el aparato locomotor ¿qué es el aparato locomotor? el aparato locomotor es el conjunto de huesos y de músculos que nos permiten locomovernos o sea caminar desplazarnos correr es decir que yo pueda agarrar esta caja de pastillas y levantarla ¿verdad? y bueno y como los seres humanos habían sido diseñados para vivir unos 30 años que era lo que vivía un romano común y corriente los nobles llegaban a los 50 60 que era como 100 años hoy día ¿verdad? los emperadores generalmente no porque generalmente los mataban para sacarle el imperio a Julio César lo apuñalaron en el Senado a Nerón lo mataron la guardia del emperador Calígula que era uno que era un maldito emperador romano sádico perverso que era de terror y cuando vos entras a limpiar a mucha gente al final te limpian hasta tus guardias por miedo a que los limpies ¿verdad? limpiar estoy haciendo referencia a matarlos ¿verdad? entonces cuando no existía la medicina y eso fue durante 2 millones de años los seres humanos vivían 30 años un centurión romano un centurión romano era el jefe de una centuria ¿qué era una centuria? 100 soldados entonces los centuriones gobernaban 100 soldados entonces los ejércitos imperiales de Roma Julio César logró ser emperador porque era un general romano importantísimo ¿no? y él sabía el nombre de cada uno de sus centuriones era un político era un político claro claro es que los emperadores y los reyes también la reina Isabel es una política desde los 21 tienen 90 y es reina ¿viste? entonces los emperadores bueno los generales ellos como decís vos tienen habilidades políticas y Julio César era muy muy querido muy muy respetado por todos los soldados y por todos los centuriones porque participaba de las batallas y además porque sabía el nombre de cada uno de los centuriones ¿verdad? en esas épocas un centurión romano que era como un jerarca del ejército romano ojo era la época del imperio romano ¿no? el mar mediterráneo era un lago romano porque todo lo que vos vieras que tuviera orillas sobre el mar mediterráneo era una colonia de Roma ¿verdad? este de Alejandría yo qué sé toda la costa donde está Israel el Liban y todo era todo imperio romano y bueno Pocio Pilatos era un gobernador romano que fue el que se le lavó las manos cuando condenaron a Jesús ¿verdad? como diciendo yo me lavo las manos no tengo la culpa fue el pueblo que pidió porque los romanos tenían esa forma de castigar las insurrecciones entre comillas ¿no? este no era una insurrección era el nacimiento de una de las religiones más importantes del mundo ¿verdad? porque hay que recordar que el Papa Francisco es el líder espiritual de aproximadamente 1200 millones de católicos ¿verdad? que es un poquitito menos que todos los chinos o sea o sea además es un cargo de por vida es decir una vez que se elige un Papa a no ser que esté muy viejito como el Papa Emérito el anterior que está vivo este y ya se volvía muy pesada la gestión de 1200 de católicos orientar y gobernar 1200 millones de católicos es mucho fue ahí que bueno se hizo otro conclave y pidió para que se eligiera otro Papa y el conclave los cardenales como el cardenal Sturla que tiene el gorrito rojo se encierran y elijan al Papa entre ellos o sea que todo el que tenga un sombrerito rojo en la jerarquía de la iglesia como acá estamos en la radio de la iglesia católica no solo elige Papa sino que es papable ¿quién sospechaba que Francisco iba a ser electo Papa? siempre eran Papas europeos es decir era rarísimo que hubiera un Papa uruguayo un Papa argentino sí un sudamericano un sudamericano ¿verdad? y bueno y sería el Papa Francisco así que que bueno los centuriones romanos elegían esposa entre chicas de 15 y 16 años las de 21 ya quedaban solteronas negros y hoy día con la expectativa de vida una de 21 es una nena ¿viste? ¿verdad? realmente no una nena es una mujer ya pero muy jovencita pero muy joven para la edad que llegan hoy día y sobre todo las mujeres que son más longevas que los varones ¿verdad? o sea que la expectativa de vida del pueblo de la plebe como se llamaba en Roma de los plebeyos era de aproximadamente 30 años entonces no tenían osteoporosis porque morían antes no tenían artrosis porque morían antes no tenían demencia senil porque morían antes ni siquiera climaterio no llegaban ni a la menopausia igual no había siempre libre así que no te das cuenta negro que no había mucho problema solamente hay casos excepcionales de longevidad en la historia de la humanidad Ramsés II emperador de Egipto llegó a vivir en aquella época 90 años una genética espectacular y cuidado entre rodones Ramsés II no era de esos al estilo Alejandro Magno que iba arriba de un elefante adelante de él siendo él el rey iba adelante él luchando exponiéndose a Toro Peril una Ramsés II y bueno él era con 50 chiquilinas jovencitas haciéndole vientito poniéndole huitas en la boca ¿verdad? y bueno con ese tratamiento tuvo suerte no se contagió de ninguna enfermedad rara y vivió hasta los 90 años entonces los egipcios que vivían 30 y que creían que los reyes eran dioses creían que era un dios dice porque vivió tres veces lo que vive cualquier es como si un uruguayo queda tenés 300 años y bueno este loco es un dios porque hay que todo verlo en relación a la época ¿verdad? no era normal que la gente viviera más allá de los 30 años por lo tanto todas estas patologías que vamos a hablar ahora no existían porque la gente no llegaba a las edades en que aparecen estas cosas primero vamos a hablar de la artrosis ¿qué es una articulación? una articulación es la interfase entre dos huesos que permite que articulen una forma sencilla de explicarlo es una bisagra una bisagra es una articulación ¿verdad? solo que las bisagras son de metal pero estas son de tejidos vivos y hueso contra hueso un tejido muy duro contra otro tejido muy duro se desgastaría por lo tanto la naturaleza o dios cualquiera de los dos que son iguales de sabios le pusieron algo que es un colchoncito que amortigua que es una capa de cartílago ¿verdad? el cartílago es un tejido muy resistente y como medio que acolchona y amortigua ¿verdad? este tenemos cartílagos entre cada una de las articulaciones si agarramos una rodilla el hueso de abajo se llama la tibia que tiene dos platillos y abajo está y arriba está el fémur ¿verdad? podemos usar a Jorgito que nos va a escuchar en este dibagio a Jorgito Marfetán que se operó de la cadera Jorge lo que tuvo es un desgaste de los cartílagos de la articulación de la cadera con la cabeza del fémur entonces le daba tanto dolor porque ahí ya rosa hueso contra hueso y ves las estrellas y se te hace insoportable entonces lo que le hicieron a Jorge fue cortarle un pedacito de la cabeza del fémur o capaz que la cabeza del fémur entero y en el hueso se le enchufa una cabeza de fémur habitualmente de un metal ultra resistente titanio generalmente titanio tiene que ser un metal liviano para que después Jorge lo ande cargando con un fierro pesado y muy resistente ¿verdad? y después se le hace se le pone en la cadera un lugar donde eso encaja ¿verdad? y la verdad que eso está tan depurado y como Uruguay es un país en donde la gente es longeva ¿verdad? tenemos 600 uruguayos con más de 100 años los traumatólogos ortopedistas uruguayos tienen muchísima muchísima práctica en poner prótesis de rodilla prótesis de cadera todo el tiempo tanto es así que hay lista de espera hay lista de espera y la gente tiene que esperar un tiempo para poder operarse ¿verdad? y bueno pero bueno para tratar de no llegar a esa etapa de tener que operarte porque es una operación importante volviendo a Jorge ¿fue anestesia raquidia o general raquidia bueno Jorge no quería raquidia porque no quería asistir a la operación pero yo quiero apreciar a Jorge yo prefiero que haya sido raquidia ahora que ya pasó porque Jorge es médico está acostumbrado a ver cosas terribles al igual que yo como todos los médicos porque la anestesia raquidia protege más el cerebro entonces yo yo no le dije nada a Jorgito en el momento porque bueno hay que estar en los pies de él pero realmente Jorge digo con la memoria prodigiosa fabulosa impresionante que vos tenés se lo digo ahora yo me alegro que te hayan operado con raquidia porque si te dan anestesia general y de repente si tenés 70 o más la memoria se te puede complicar ¿viste? en cambio con la raquidia estás mucho más protegida porque ahí le durmieron solo la parte donde se operaba el cerebro no llegó anestésico ahí ¿viste? un poquitito es distinto a que te duerman del todo así que habrá sido un poquitito más feita la operación para él pero seguramente no sufrió y la memoria de Jorge la tenemos intacta porque lo que sabe Jorge de medicina de viajes de política de política internacional de lo que sea de lo que quiera Jorge la verdad que es como una especie de ciclopedia viviente que maneja todo tipo de temas con profundidad y con gran seriedad así que me alegro por Jorge bueno entonces ¿qué pasa? si una persona está con sobrepeso y hay una epidemia de obesidad en Uruguay acá tenemos un amigo el amigo Jorge está igual yo con la pre-diabetes estoy flaquito porque hago mucha gimnasia y como poquito para que no me venga la diabetes eso me ha dado mucho miedo de la diabetes pues es las cosas que hace y me mantengo delgado pero lo habitual el otro día tuve la reunión del liceo es que la mayoría de los uruguayos después de los 50 estén con sobrepeso ¿por qué? porque se enlentece el metabolismo entonces son muy comunes las patologías articulares por el sobrepeso porque la articulación de Jorge yo no sé cuánto pesa Jorge pero voy a usar César un paciente mío César cuando tenía 20 pesaba 70 kilos después a los 50 él tuvo un estrés hizo adicto a la comida y llegó a pesar 160 kilos y tenía 48 años y tuvo una artrosis de rodillas yo lo conocí tirado en una cama no se podía ni parar de tan gordo que estaba 160 kilos es un disparate y bueno lo empecé a tratar ahí con su adicción a la comida y él bajó mucho de peso y al bajar de peso se pudo parar y empezar a caminar porque si estás quieto vas engordando más es un círculo vicioso que hay que romper entonces yo quería adelgazarlo así lo adelgacé acostadito con dieta y tratamiento y él empezó a caminar y cuando empezó a caminar como estaba tan pesado todavía una rodilla quedó como una pelota de fútbol y le digo bueno se te inflamó la rodilla estás con artrosis por el sobrepeso este amigo mío este paciente y paciente y amigo yo lo quiero mucho y le digo vamos a pedir una resonancia magnética a ver cómo está esa rodilla para ver si la podemos acomodar con el amigo Rienzi mi amigo que fue el jefe del deportólogo jefe del departamento médico de Peñarol de nuestro cuadro negrito de los amores con todo respeto para los de nacional y para todos los otros cuadros también este y bueno entonces fue César y vino con cara larga así ¿qué pasó César? me segregaron Pedro que te dijeron algo por gordo dice no no me dijeron nada pero no entro en el aparato me dice y bueno entonces lo que pasa que claro está hecho eso como para hasta cierto peso ¿no? bueno vamos a seguir adelgazando hasta que entres y vamos a ver esa rodilla y mi amigo el deportólogo te va a hacer plasma rico en plaquetas porque tenía cartílago todavía porque él es un hombre más joven que nosotros él tendrá unos 48 50 años más chico que vos más chico que yo y más chico que Jorge y bueno ahí se vio tenía una artrosis tenía el cartílago dañado se fue a y ya les voy comentando un tratamiento para la artrosis al amigo este deportólogo Alfredo Rienzi porque hay varios Rienzi Rienzi el que yo soy más amigo porque fue compañero de generación es Alfredo este cuyo padre era el catedrático de deportología lo mismo que hizo nuestro amigo en común Martín Rubio este y bueno entonces agarró le sacó sangre con un transfusionista eso es importante la sangre solo la manejan los transfusionistas y los hematólogos entonces como Alfredo es un médico muy muy serio este en su consultorio cuando hace los tratamientos con plaquetas quien te saca sangre a vos es un transfusionista centrifugan la sangre cargan una jeringa con el plasma que queda arriba que está lleno de plaquetas y las plaquetas es lo que hacen los coágulos y está lleno de factores de crecimiento ¿qué son factores de crecimiento? unos péptidos que hacen crecer y regenerar los tejidos ¿viste? este yo no sé si Juancito probó eso alguna vez vos sabés que habría que decirle ¿viste? Echa agua Echa agua sí porque le ha calmado mucho el epifractán el otro día pasó a buscar de vuelta este porque eso la verdad que Rienzi eso lo hizo en el exterior porque claro la rodilla de un jugador de fútbol no tiene precio vale dos millones de euros capaz si es la rodilla de un jugador o si es la rodilla de Messi vale cien millones de euros la rodilla de Messi ¿viste? entonces Alfredo estudió eso en el exterior en los mejores lugares enviado por Peñarol y por él y lo hacían en cadáveres para aprender bien dónde o sea tiene una formación para eso de las mejores yo también tengo otro amigo que también hace eso pero se dedica más a la parte cosmética porque así como se regeneran tejidos de la rodilla se regeneran caras y se van papadas en cosméticas ¿sabes quién hace eso? Daddy Breva ¿no viste? que está con 62, 63 años y no tiene ni una arruga ni nada la bolsa cada seis meses se aplica plasma rico plaquetas entonces no tiene bolsa no tiene bolsa no tiene papada no tiene nada pero vive su imagen y bueno lo bien que hace aparte es barato ser de 300 dólares comparado con una cirugía plástica que te sale varios miles de dólares sea la que sea ¿verdad? así que en ese sentido la artrosis es el desgaste y el envejecimiento de la articulación ¿verdad? entonces primero bueno para prevenir que eso no te venga conviene andar delgado yo he visto gente que bajó 5 kilos de peso y evitó tener que hacer una prótesis de rodilla porque cuando te entra a tocar hueso con hueso ves las estrellas negro te duele pero te duele que no podés pensar en otra cosa bueno Juancito ha dado testimonio yo he dado testimonio cuando tuve los pinzamientos cervicales me caían las lágrimas de dolor solo en mi casa un movimiento y entraba a llorar pero pero de dolor ¿viste? no estaba angustiado de nada pero viste cuando el dolor te duele te duele bueno no has tenido dolores escólicos viste que horrible que has tenido dolor es terrible es terrible te duele el alma te duele el hueso te duele la panza te duele todo ¿verdad? y bueno entonces conviene andar delgado y vieron que yo soy flaquito igual tengo algunos lugares con artrosis claro que hay unos errores míos yo cuando empecé a hacer musculación por la prediabetes empecé a desarrollar una masa muscular que nunca soñé tener y ya me creía que tenía 25 años tenía 52 entonces hacía prensa de piernas con 140 kilos ¿verdad? entonces un día y después empecé con 160 tener las piernas gruesas así entonces viene el profesor un día y me dice Pedro dice yo sé que sos médico y yo no pero me parece que estás exagerando Pedro y pues 160 kilos es mucha cantidad mira que los músculos agarran fuerza y agarran dice pero ¿me qué te podés lastimar? es mucho peso dice si vos haces con 80 está espectacular hace con la mitad no pero mirá que siempre vengo y hago y no me duele nada yo recomendaría que te bajaras 80 el que sabe sabe y el que no sabe el jefe un día vine no sé qué no hice calentamiento puse la prensa 180 kilos no 160 kilos y empecé y de repente me hice bolsa la rodilla empecé y ahí me fui despacito a hacer pilates y le digo oh Martín vos sabés que y Pedro yo te dije bueno ahora ya está andá a ver un colega tuyo que sea ortopedista traumatólogo traumatólogo andá a hacerte ver y bueno con hielo y más o menos a fe pero vos sabés que fue a partir de ahí que yo empecé a tener problemas en las rodillas o sea que hay que hacer ejercicio pero no hay que exagerar digamos decirte Pedro que ya estábamos en media hora media hora del divague el último divague del año con el doctor Pedro Bustelo psiquiatra epidemiólogo y ya han transcurrido media hora nos queda una hora de divague aquí en CX12 oriental de Montevideo Uruguay bien entonces para que no te venga artrosis es conveniente estar delgado después también otra cosa es importante tener buena masa muscular hacer actividad física ¿por qué? porque esto me lo enseñó muy bien mi amigo Alfredo el deportólogo dice Pedrito dice los huesos están unidos por ligamentos ligamentos cruzados que cada tanto se le rompen a los jugadores ligamentos laterales de la rodilla la mantienen unida pero lo que le da la estabilidad es la masa muscular dice el cuadriceps el cuadriceps es el músculo del muslo acá la falda nuestra ¿verdad? es el amortiguador de la rodilla dice cuanto más grande esté el cuadriceps menos sufrimiento tiene la rodilla entonces yo te voy a desinflamar las rodillas te voy a regenerar el cartílago y vas a hacer un entrenamiento fortalecimiento del cuadriceps pero no levantando 160 kilos dice ¿cuánto pesas vos? y 70 kilos dice ¿cómo vas a levantar el doble tu peso? dice a los 50 y pico de años dice soy un físico-culturista de 29-30 que tiene una masa muscular así tiene los huesos como hierro dice pues nosotros somos cincuentones somos de la misma generación entramos a la facultad en el mismo año en 1978 dice no, no, no es decir lo pudiste hacer porque era una prensa dice porque si te hubieran puesto 160 kilos para levantar con tu cuerpo lo hubieras podido y sin embargo como los aparatos te permiten te aislan el movimiento podías pero era evidente que es decir lo que te dijo el profesor que no era médico tenés razón tenés que haberlo hecho caso y no estarías acá haciendo tu tratamiento tenés la rodilla perfecta pero bueno me lo desinflamó con magneto me hizo el TENS que es otra técnica de fisioterapia también usó láser todos métodos antihilomatorios y me enseñó que cuando uno tiene un problema se hacían una articulación de la rodilla del hombro del tobillo de la columna las articulaciones cada vértebra tiene varias articulaciones articula una vértebra con otra y tiene otras otras extensiones la vértebra que articulan con otras cositas de la otra vértebra de arriba y con la de abajo por eso la columna es maravillosa una columna vertebral de los seres humanos dice el mejor antiinflamatorio Pedrito es el hielo dice ¿no viste que Forlán no sé le pegan una patada en la rodilla le queda la rodilla así y enseguida el quinesiol lo saca de la cancha y le pone hielo y se lo envuelve con ese nylon que se usa en las cocinas y dice y cuanto más rápido el hielo mejor las inflamaciones agudas de las articulaciones se desinflaman rápidamente con hielo y cuanto más rápido mejor ahora en la columna es distinto también el hielo desinflama pero a veces la columna el dolor genera contractura entonces te duele más por la contractura muscular que te aprieta la articulación lastimada que por la lastimadura que no es tanto entonces Alfredo dice por eso para lo cervical me dijo vos tenés que usar hielo para desinflamar y después la bolsa de semillitas que se pone en el microondas para darte calor porque el calor afluja el músculo y si vos te duele mucho y estás con el músculo apretado te duele peor es un círculo vicioso que hay que romperlo de alguna manera todavía no habían aparecido estas maravillas derivadas del cannabis como el cannabidiol que es antiinflamatorio aparte sin los efectos colaterales de los antiinflamatorios tradicionales así que para la artrosis lo que habría que hacer es tener buena masa muscular se puede tener masa muscular y músculos tonificados caminando trotando si sos joven si sos veterano no es conveniente empezar a trotar de veterano tampoco es conveniente empezar a trotar si estás gordo aunque seas joven porque el impacto articular no es changa es decir nosotros cuando estamos parados quietitos en una balanza pesamos 70 kilos pero si nosotros trotamos nosotros saltamos en el aire y caemos y caemos con inercia entonces el peso se multiplica por el doble casi es como casi aguantar 200 kilos y correr 10 kilómetros 200 kilos 200 kilos 200 kilos hay chicas digo chicas porque hoy día la gente vive tanto de 45 años que están bonitas bien conservadas ahora haciendo gimnasia bueno Araceli González tiene 52 años y sigue tan preciosa como cuando tenía 25 inclusive yo opino que ella es más linda que la hija que es una jovencita pero si hay una muchacha de 50 y pico o de 40 y pico y dice ay que gordita que estoy se viene el verano voy a adelgazar corriendo no no es muy conveniente porque adelgazas pero después anda con los temas de artrosis porque además las mujeres son más vulnerables a las patologías del aparato locomotor porque quien retiene el calcio que es lo que le da dureza a los huesos es este el estradiol que es la hormona femenina por eso es que las mujeres tienen más osteoporosis por eso es una frase que hemos repetido mil veces este la abuela se cayó y se fracturó la cadera y es raro escuchar el abuelo se cayó y se fracturó la cadera si el abuelo se cayó y se fracturó la cadera generalmente el abuelo tiene más de 90 años o 80 largos casi 90 o 100 ¿está? si el papá tenía 88 alucinaba saltó un muro como de 4 metros se cayó se hizo pomada quedó todo violeta cuando lo vi casi más me desmayo del horror de ver a mi padre tan lastimado ni un hueso roto el viejo todos los huesos pero ¿está seguro? doctor le decía el traumatólogo no, no, no tantero y varón dice es flaquito y varón dice no tiene estoporosis tiene 80 y pico y los huesos como una piedra y eso ¿por ser varón? sí porque los varones tienen la testosterona hasta más tiempo la testosterona se convierte en estradiol entonces un abuelo de 85 tiene más estradiol que una abuela que no que una mujer de 60 entonces tiene los huesos más duros en eso somos superiores a las mujeres ellas son superiores a nosotros en cuanto a la longevidad y en la capacidad de perpetuar la especie con la maternidad sin ninguna duda ¿verdad? y también en maquímetro ¿no? porque trabajan hacen las tareas del hogar y crían loburices no es changa todo eso cada una de esas cosas es un laburito importante y las mujeres generalmente hacen todo eso y a veces los varones no es por el machismo así que la artrosis se protege haciendo actividad física moderada estando delgado y hay un capítulo de remedios que no son remedios se llaman los chondroprotectores chondro quiere decir cartílago y los chondroprotectores hay uno muy muy importante que yo después voy a poner algunas fotografías cuando edite este divague para que las personas vean algunos el que estoy usando yo que es el producto es chondroitin sulfato con glucosamina el chondroitin sulfato con glucosamina ayuda a que los cartílagos duren más tiempo ok Negrito ayuda a que duren más tiempo por eso se le llaman chondroprotectores ahora como dijo el mismo Alfredo Rienzi yo me he ido mucho en la parte de ortopedia y traumatología por dos amigos que tengo uno el doctor Isaac Hacter que tiene una clínica dedicada exclusivamente al aparato locomotor una clínica de reumatología o de patología extorticular como le gusta decir a él y el otro es Alfredo que es deportólogo que son distintas especialidades pero uno rehabilita deportistas y el otro agente mayor pero de lo mismo ojo que cualquiera de los dos puede curar a cualquiera porque saben muchísimo del tema huesos y bueno como decía Alfredo dice mira dice Pedro la magia no existe lo que existe la medicina la fisioterapia la rehabilitación el plasma con plaqueta los condoprotectores cuando alguien te dice mira yo te cobro no sé qué pero te dejo como nuevo en una sesión y te está currando porque eso no existe pero no te está curando le tenés que agregar una R más no te está curando te está currando te está estafando entonces dice los condoprotectores porque los cartílagos es como casi todos los tejidos del cuerpo viste negrito la piel nosotros cambiamos la piel cada dos meses ¿sabías eso negro? no viste cuando vos te bañas que a veces te secas con la toalla y como que se sale como unas cositas unos rollitos de piel así o si un abuelito está con con una congestión en pleno invierno que si toma un cachito de frío capaz que se muere viste mi abuela me decía pasar agosto nieto ¿cómo pasar agosto abuela? claro dice yo tengo 86 añitos sabía nuestra vieja ¿no? claro de maestra y viejita dice claro dice porque si pasas agosto que es la época de las congestiones que se lleva a muchos viejitos para el otro lado dice vivís un año más por eso hay un dicho en Uruguay que el invierno es en julio agosto en esas fechas que se dice pasar agosto ¿verdad? este entonces bueno los chondroprotectores hay que tomarlos y vos vas a ver el resultado recién en los meses porque el cartílago se renueva cada 6 meses más o menos ¿ok? eso es una cosa que es de utilidad y aparte muchas veces el solo tomar el chondroprotector ya te quita el dolor porque tiene un efecto antiinflamatorio ¿por qué? porque se fortalece el cartílago inmediatamente así que eso es muy importante que lo sepan después quería comentarles que está el piascledine esto está en la farmacia de fundación Casabajones esto es un producto que dice Römer's pero no lo fabrica Römer's esto lo fabrican en París esto es importado de Francia por eso es un poco más caro esto pero esto es se llama piascledine de 300 se toma un comprimido por día y está hecho en base a insaponificables de Persea gratísima y glicina que son los nombres científicos de la palta y la soja y hablamos crío y uruguayo o sea que no tiene ningún efecto colateral también mejora las encías de las personas y no tiene efectos colaterales ninguno porque bueno está hecho con palta y con soja y si lo para Pedro para alargar la vida de nuestros cartílagos acá les muestro el comprimido esto adentro tiene un extracto de palta y soja o sea que ahora que está como de moda los remedios en base a plantas este es uno de ellos y en la fundación lo tenemos a precio rebajado todos los que consulten el consultorio de medicina canábica le van a prescribir conditinsulfato le van a prescribir el piascledine y para que no tengan dolores inmediatamente se les inflame el epifractan el canabipiel y este es para la osteoporosis que vamos a hablar dentro de un ratito o sea que el piascledine es fabuloso y en fundación casabajones lo tienen más barato y no es muy barato porque esto es importado de París y el euro está carísimo pero realmente yo he tenido abuelas de 80 y pico con dolores infernales y con el conditinsulfato con glucosamina y con el piascledine dice doctor usted sabe que estoy mucho mejor no me duele este y también para reafirmar lo que decía el doctor Rienzi de que quien da la estabilidad a la articulación es la masa muscular un cuentito de una señora Etelli 80 y largos años su hermano era un famoso médico de colonia no digo el apellido por respecto a la paciente que falleció pero su su hermano era amigo mío un maestro con casi 100 años de vida un gran médico un gran cirujano que había operado toda colonia y salvado miles de vidas era una personalidad de colonia de Rosario entonces doña hermana de mi amigo Etel voy a decir el nombre de Pila no más Etel me dice doctor usted sabe que yo me despierto y me duelen todos los huesos porque estoy vieja que tengo artrosis por todos lados entonces yo lo que hago es me levanto y empiezo a hacer cosas y ahora entonces me van todos los dolores ¿por qué se me van todos los dolores? porque cuando usted se levanta usted activa la masa muscular inclusive subo una escalera a la sociedad y colgo la ropa en el techo o sea que la viejita estaba bastante la subió la escalera colga la ropa y después no paro a hacer cosas y ahí se me van los dolores ¿por qué? porque usted al pararse enciende sus músculos y sus músculos le estabilizan la articulación y efectivamente el dolor disminuía sustantivamente también ella usaba un remedio casero que un día la atendí por internet y yo estaba en mi consultorio y ella estaba en el fondo de la casa en un parral tranquila estoy acá en Rosario doctor en el fondo de casa consultándolo con usted me ahorré el viaje y es mucho más lindo estar acá yo voy a ir a Montevideo por el río los ovnis yo soy de campaña yo soy de Ciudad Chica y del campo así que me encanta estar acá dice mire ahí andan mis remedios para la artrosis mía ¿sí? ¿cuáles? ¿no veo las abejitas que hay ahí? ¿en las flores? este sí bueno cuando la caminata o empezar a hacer cosas no me no me alivia el dolor yo cada 3-4 meses agarro una abeja le hago picar saco la abeja y queda la lanceta y dejo la lanceta que sigue inyectando veneno ahí la apitoxina ¿viste que hay una terapéutica para los dolores que se llama apiterapia y la apitoxina ¿qué hace? estimula la liberación de la cortisona que el propio cuerpo fabrica y te quita los dolores o sea que ese es un método analgésico también que funciona ¿no? y hay médicos que están especializados en eso hay una doctora que salió en Cano de 5 muchos años que hace apiterapia claro no había estos remedios tan modernos ¿no? porque hay gente que no le hace ninguna gracia pero hace picar por una viejita ¿no? o por varias este así que bueno el cartílago lo fabrican unas células que se llaman los chondro blastos o sea blastos quiere decir que fabrica cartílago se usa ese cartílago y ese cartílago luego es degradado por otras células que se llaman los chondro clastos clastos en latín quiere decir romper o sea que la mayoría de los tejidos en el cuerpo por ejemplo pide las células de tu hígado negro y las del mío cada tres años cambiaron todas las viejitas del cuerpo las mató y aparecieron unas nuevas o sea que yo a veces me gusta decir que los órganos del cuerpo son como la vida nacen viven y mueren ¿no? nosotros vivimos 80 100 años ahora ¿no? pero las células como que se van cambiando las del hígado cada tres años la de los cartílagos las articulaciones cada seis meses la piel cada dos meses ¿viste? así que es importante saber que el piascledine lo que hace este extracto de palta y soja tiene la propiedad de enlentecer a los chondroclastos los que rompen el cartílago entonces si vos dejás que laburen tranquilos los que fabrican cartílagos y trancás a los que lo rompen el balance es que juntás más cartílagos entonces tus articulaciones se parecen más a cuando eras joven o sea que esto funciona muy bien y no tiene ningún efecto colateral porque reiteramos que esto es un extracto de palta y soja esos nombres en latín quieren decir palta y soja en idioma científico ¿ok? también está bastante interesante y esto es de utilidad para la artrosis y para la osteoporosis y para la cosmética la cosmética es estar más bonito o más bonito o más joven el colágeno negro el colágeno me olvidé de traerle un sobrecito de Hericard pero bueno nosotros usamos el de Aventis ¿qué es el colágeno? el colágeno es una proteína primero que nada ¿ok? una proteína que es el cemento de nuestro cuerpo tanto es así que la cola que usa el carpintero viste que la silla está floja dice la pata está media chueca te sentás y bailas llévalo al carpintero que la encola dice la abuela y al carpintero le pasa una cosa blanca le enchufa la madera y queda como nacido eso queda bien pegadito bueno colágeno quiere decir que genera cola ¿y de dónde se saca eso que usa el carpintero? del tendón de las vacas y de los animales de los frigoríficos o sea que el colágeno es el cemento que pega las partes del cuerpo entonces hay gente dice come gelatina el colágeno ¿viste la gelatina? es colágeno mira es buena entonces y es relativo es buena como para adelgazar porque te quita el apetito y no engorda es pura agua ¿viste? un poquito de proteínas pero el colágeno es una molécula muy pesada y no se absorbe bien el cuerpo necesita que ese colágeno sea hidrolizado hidrolizado es roto en pedacitos chiquititos para que se absorba en péptidos y aminoácidos y tu cuerpo pueda fabricar el colágeno tuyo el que indica tu ADN tu genética y el mejor hay varias marcas es el Helicard que es de Aventis y Aventis es un laboratorio alemán y los alemanes para la industria farmacéutica como dijimos más temprano en la columna realmente realmente es de muy buena calidad y no solo bueno tenés que tomarlo todos los días yo estoy tomando todos los días es un sobrecito por día sale aproximadamente en la fundación un poco menos de mil pesos recuerde que eso es alemán ¿no? todo lo que venga de Europa hoy día está carísimo porque el euro está alto y acá en esta zona está más más devaluado ¿verdad? este las monedas nuestras ¿no? este y bueno y eso te mejora los dolores de los huesos te facilita la calcificación del hueso recuperar la mineralización y te rejuvenece la cara una pacienta de 76 años con una mamá de 100 años que tiene unos dolores terribles y que siempre decía que ya no iba a llegar a los 100 porque se iba a suicidar antes dice por mi genética voy a llegar pero yo no voy a permitir porque no aguanto más los dolores doctor de los huesos este y empezó con colágeno y la doctora la reumatóloga le dijo úselo pero de vuelta lo mismo debería decir la magia no existe los el colágeno se renueva cada 5 o 6 meses entonces tiene que tomarlo entre 4 o 5 o 6 meses para empezar a ver resultados tenga constancia confíe en mí hágalo aparte no le vendo yo el colágeno comprelo donde quiera pero compre helicart que ya ves que habla de colágeno y de cartílago y bueno y la señora se le fueron todos los dolores con el polvito ese de Aventis le dijo ¿qué marca usa? tal ¿cuánto le sale? 800 dice ¿se anima a poner 100 pesitos más cada mes? y si es muy poca plata pongalo y compre el alemán ese es mucho mejor así que eso funciona tan bien entonces la artrosis resumiendo bajo peso con los protectores con ritinsulfato con glucosamina si ya hay cartílago está roto pero hay cartílago todavía Alfredo Rienzi lo buscan en internet y lo van a encontrar te mete plasma re con plaquetas o sea tus propias plaquetas te las centrifugas es como un trasplante de un tejido de un cacho de sangre ahí adentro y te crece el cartílago yo cuando me hice eso que después fui a fisioterapia vi gente entrar con muletas ahí con la cara de dolor y después entraban caminando ¿qué tal fulana? la secretaria pero sin ningún dolor sin ninguna muleta parecía magia y no es magia es ciencia ¿viste? ahora hay articulaciones que eso no se puede lo de Jorge curar con eso no se puede tiene que haber cartílago la mejor articulación y dicho sea de paso este es la rodilla es donde mejor funciona en la rodilla es donde mejor funciona y los que quieran rejuvenarse en la cara tengo otro amigo que se dedica a eso y te deja jovencito y al otro día vas a trabajar y nadie se dio cuenta que te hiciste nada y la cara te rejuvenece y quedas con cara de perdón la palabra de Pentex de joven ¿verdad? eso es el tema de artrosis ¿verdad? vamos a hablar ahora de la osteoporosis ¿qué es la osteoporosis? la osteoporosis es la desmineralización del hueso el hueso después del esmalte del diente el esmalte del diente me voy a pegar con el metal con el plástico duro suena duro ¿no? fíjate que estamos mordiendo todo el tiempo cosas duras la carne a veces viene un rascos que es dure le damos y le cortamos con los dientes los dientes tienen calcio por eso son blancos y también tienen mucho magnesio que hemos dicho muchas veces que el magnesio es un metal que es muy resistente y muy liviano por eso es que tu M negro y el mío el mío es más viejito el tuyo es más nuevo pero son M-2 tienen llantas de aleación de magnesio ¿por qué? porque son autos que son muy veloces entonces como son muy veloces tienen que ser livianos con metales tibianos y muy resistentes yo un día en el VM di un llantazo en la ciudad ¿no? quise pasar a uno y uno dobló para evitar el choque pero le di un llantazo contra el granito ¿viste que los cordones de la vereda de Montevideo en muchos lugares son de granito una piedra dura que no la rompé así nomás ¿no? y no venía en la ciudad hace 40 60 pero igual 60 km por hora di un llantazo que se reventó un poquito de la llanta y se desinfló y quedé ya antes ya doblé y bueno ya me tomé el club para que me cambiaran la rueda y la cubierta le hice pelota ¿no? pero la llanta aguantó digo que resistente que es el magnesio porque lo que pesa un BMW línea 5 que son enormes este mi auto si lo querés empujar lo ponés tiene cambios automáticos ¿no? pero lo ponés en punto muerto y lo querés empujar 5 tipos dejan los bofes y lo mueven a peritas ah eso de arrancarlo empujando primero que cambias automáticos no se arranca empujando ¿no? este y realmente pesa y realmente pesa con toda la inercia de esa masa de hierro gigantesca que son esos autos alemanes dio el llantazo y se hizo una lasquita en la llanta la cubierta se hizo puré y tuve que cambiarla después se la auxilio y después compró una cubierta nueva que la había comprado nueva hace poco ¿no? bredeste en holandesa carísima pero bueno este así que los dientes tienen magnesio y los huesos la dureza se la da más que nada el calcio cuando a las damas les viene el climaterio o sea que se le van las menstruaciones o la menopausia la pausa en las menstruaciones es porque bajan las hormonas sexuales y ahí les baja el estradiol y el estradiol es importantísimo para mantener los huesos calcificados por eso es común que haya mujeres de 58 varias pacientes mías son más chicas que yo yo tengo 59 y medio que ya han tenido fractura de cadera con una caída simple un patinazo al piso ¿no viste Beatriz Alomón? ¿te acordás? que suspirábamos tan bonita que era cuando éramos jovencitos se cayó en el sanatorio y se fracturó la cadera el otro día yo digo que viejos que estamos nuestras nuestras bellezas que nos hacían suspirar ya andan con prótesis de cadera ¿no? porque está está veterana ¿no? hace tiempo no sé la ciudad y deben tener más de 60 y pico largos capaz ¿no? Susana Jimena también le pasó algo parecido Susana también tuvo lo mismo y ahí dejó de tener novios jóvenes que yo no entendía por qué un día escuchando musicalísimo Jorge lo explicó al aire porque Jorge sabe mucho y de la farándula también entonces dice ¿vieron que Susana Jimena siempre tenía novios jóvenes? inclusive aquel uruguayo que era marido de Eunice y de repente ahora nunca se la ve con ningún hombre Susana ahora ¿te das cuenta? dice que raro ¿no? Susana ¿por qué no no tenés más novios que siempre andabas con novios con muchachos y eras re feliz bueno re feliz está por ahí nomás porque hay un chiquecito ya desaparecido y dale cartera y cosas raras ¿no? dice no no ya pasé la etapa de los novios ahora estoy para otra cosa ¿no? y Jorge dijo bueno eso es el discurso público ¿no? ahora como médico vamos a comentar que en una dama con años ¿no? 68 70 ¿no? Susana ¿no? por ahí que te agarres para tener intimidad un muchacho de 30 40 musculoso si no tenés prótesis y bueno tipo Moria ¿no? que Moria dice no tengo marido yo tengo juguetes sexuales a esta altura en la vida ni siquiera compañero dice juguetes sexuales como que admite que contrata prostitutos o alguna cosa así ¿no? pero Moria no tiene factura cadera dice porque si un muchacho de esos medios jóvenes de muy buen estado atlético que le gustan buenos mozos con buena masa muscular se pone muy emocionado en el encuentro y dice capaz que le joroba la prótesis dice y si se te joroba la prótesis se te complica la vida ahora allá en el club que bueno los varones vamos a un duchero que como las damas yo nunca entré a un vestuario de un club al vestuario femenino jamás entré siempre entré y lo de los varones que estamos más así más liberados no hay entre duchero y duchero no hay nos desnudamos y nos bañamos y seguimos conversando de política de fútbol de lo que sea viste del piltima seguimos haciendo sociabilidad viste cuando te vas haciendo amigos si vas a un club a hacer gimnasia te terminas haciendo amigos dicho sea de paso allá cuando ven Punta del Este de 10 personas que vienen haciendo gimnasia varones 9 son médicos ¿no? ¿por qué? porque saben que hacer gimnasia es la forma de lentecer las patologías ¿verdad? el doctor Ola Sable el ginecólogo me lo encontré allá también amigo amigo sí, sí escucha siempre escucha siempre musicalicio y el otro día nos estábamos bañando los dos y dice che Jorge ¿lo operaron? a ver sigue mucho el programa sí, sí, sí te ubica perfecta voz a Jorge a mí un día esto queda cómico pero está bueno que lo diga un día vos sabés que yo estaba y yo a él lo ubico porque él es un gran ginecólogo muy famoso prestigiosísimo y muy famoso y el papá de él era catedrático de ginecología en el hospital de clínica había otros catedráticos de ginecología en otras cátedras de ginecología en el Pereiro Rosel que es el hospital de la mujer ¿verdad? pero el clínica tenía su cátedra y el catedrático allá era el profesor Ola Sable que es el padre de él y bueno y él no me conocía mucho de cara este y un día estábamos yo y él y otro médico y había la profe que cuidaba ahí el gimnasio que te asiste para aplicarte cosas Débora una gurisa amorosa bien simpática y muy paciente y había como un campeonato de tenis ahí en el club y de repente aparecieron dos chiquititos rubiecitos así precioso lo gurise divino lo gurise divino hasta que empezaron a romper los quinotos porque ahí está lleno de máquinas con poleas con pesas y te puede lastimar están los caminadores eléctricos escaladores que todo enchufes los prendes y eso si te puedes caer te puede lastimar entonces ella le dijo no chiquititos ustedes si no están acompañados de un adulto ustedes no pueden estar acá tienen que irse de acá no 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 que queremos jugar no sé qué y se colgaban de las poleas y prendían los caminadores no que te vas a lastimar y no sé qué y la pobre muchacha Débora que es amorosa corría de un lado para otro para que los tratara hasta que al final no estaba enojada pero acá yo soy la jefa usted no puede estar acá para afuera ya para afuera tienen que estar con sus padres acá o no pueden estar no no sé qué y sacaba uno para afuera y se le colaba otro por la ventana eran la piel de Judas viste bueno al final los logra sacar y se fue a descansar unos ratos Débora porque no podía más no podía más y yo estaba ahí haciendo musculación o las pesas no sé qué y el doctor Olazaba le estaba en la elíptica viste que lo hay en tren le daba la elíptica le daba la elíptica y de repente yo digo pobre colega porque miro para allá y los rubiecitos vuelven y no estaba la profe entonces empezaron de vuelta a colgarse de las poleas un ruido y una polea de esas le puede cortar un dedo se puede lastimar mal querían prender y como no perdían está mal el enchufe y metían los dedos entonces Olazaba le empezó no no toques ahí no no te vas a lastimar y el lego quería hacer no 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 chiquilín no no ay pero chiquilín por favor no sé qué no sé cuánto y qué hadan los chicos eran un tipo de cuatro años viste no hacían caso pero ni a palos viste no no y el pobre colega Olazaba no podía entrenar viste y yo que estaba más lejos a fe y se iba entrenando y bueno y está hasta ahí todo bien entonces yo después en una columna que vos no estabas estaba Jorge yo hice ese cuento entonces a la otra semana voy al club entonces vengo de la piscina para lucharme y él venía de entrenar al gimnasio y me mire y me dice vos sos psiquiatra sí sos vos sos vos dice ¿por qué me decís sos vos? porque el otro día estaba escuchando musicalísimo y contaron lo que me había pasado sin decir nombres ni del club ni de la persona y yo dije tiene que ser alguien que estuviera ahí porque no puede ser que sepa lo que me pasó en la intimidad ¿no? porque estaba yo y era gurisito y no había nadie más y estabas vos entonces digo este es el otro a usted ahí le digo mirá cómo te va yo te ubico perfectamente desde la época de tu padre tu padre es profesor nuestro cómo está tu papá no el viejo falleció estaba en ochenta y pico de años mirá que buena genética papá era muy gordito este siempre fue muy gordito pero buena genética o la sábal creo que es un apellido asco me parece y estaba y bueno vivió hasta los ochenta y largos años pero fue muy cómico no tiene que ser este loco el que estaba ahí debe ser Bustelo señores estamos en musicalísimo en Radio Oriental de Montevideo, Uruguay en el último divague de este año con el doctor Pedro Bustelo psiquiatra director general de la Fundación Casabajones espero que les esté gustando porque ustedes ven que yo lo único que hago es identificar la radio porque a veces que no queda lindo en la noche más que en la madrugada alguien está en la cama o está buscando radio y se encuentra con un profesor como es Bustelo porque esto es una como si estuviera dando una clase con miles y miles de personas escuchándolo entonces el conductor no puede estar interrumpiendo a quien está expositando exponiendo 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 temas y bueno y ustedes están aprendiendo como estoy aprendiendo yo bien terminado el cuantito ese cómiquísimo del colega seguimos con la osteoporosis entonces cuando se descalcifica el hueso y bueno hay que tratar de remineralizarlo es decir aumentar el calcio en el cuerpo de los huesos para que los huesos se vuelvan más duros y alejar la posibilidad de una caída del piso y fractura de cadera o si la osteoporosis es muy grave una fractura de cadera y caída del piso hay veces que es al revés es tan débil que está el hueso si el hueso pierde todo el calcio y los huesos quedan blandos y eso se llama osteomalacia que es gravísimo eso entonces hay que tratar de remineralizarlo para eso hay que ingerir calcio a veces se toman pastillas de calcio y si no de la dieta he aprendido en los últimos tiempos con especialistas súper importantes José María Montes andrólogos la doctora Ordó que es Fertilab profesora de junta titular de endocrinología de que el mejor calcio es el calcio que venga de la dieta eso es el mío que lleva unos mensajitos y está apagado pero hace una vibración el calcio que venga de la dieta no es muy conveniente tomar pastillas de calcio ¿sabes por qué Negrito? porque hay estudios que muestran que se pueden depositar en las arterias y después dejarte gaga el mejor calcio es el de la dieta el de la comida ¿qué calcio hay que usar? bueno dos calcios de la dieta el de los lácteos fundamentalmente el de yogurt porque es alcalino y fundamentalmente el de la ricota ¿por qué? porque es alcalino ¿qué quiere decir alcalino? es lo opuesto a ácido porque los huesos cumplen muchas funciones además de darnos el armazón del cuerpo también tienen funciones metabólicas funciones metabólicas quiere decir que si hay mucha acidez en el cuerpo el cuerpo saca del hueso sustancias para equilibrar el equilibrio de acidez y alcalinidad y desmineraliza entonces lo mejor son lácteos alcalinos y esos lácteos alcalinos que justo tú lo has tenido acá como experto también Álvaro Ronco Álvaro que viste que cura muchas cosas con comida Álvaro es un gran médico primero que nada lo conozco desde los 18 años desde que éramos estudiantes estaba un año más adelante que nosotros es un año mayor que nosotros y bueno y hay que hacerle caso a Álvaro en todo eso que dice de la alimentación del cáncer la alimentación en la osteoporosis etcétera se ha puesto como una autoridad nacional en ese tema aparte no es epidemiólogo como yo pero porque trabajaba con María Julia Muñoz en la comisión del cáncer años era un tipo bien serio Álvaro Ronco el doctor Álvaro Ronco y Álvaro recomienda la ricota y el yogur y yo estoy absolutamente de acuerdo porque es lo mismo que me dijeron grandes profesores de la facultad a los cuales he consultado hace poco así que ricota y yogur además el yogur se tolera mucho mejor que la leche porque los uruguayos somos muy europeos todos descendientes europeos y los europeos tienen intolerancia a la lactosa muchas veces y si tomas leche te da gases y eso es medio incómodo para ti y para el entorno ¿verdad? así que suficiente calcio en ese sentido yo me tomo más o menos un litro de yogur por día hace poco me hice un ionograma y a ver el calcio en sangre y el calcio máximo de Z10 lo tenía 9,5 o sea que para fortalecer mis huesos tengo bastante calcio en sangre ¿cómo se diagnostica la osteoporosis? con un examen que se llama la densitometría que es un aparato que detecta la densidad de minerales en los huesos que dicho sea de paso estoy haciendo un tratamiento para fortalecer los huesos que se hace con esto y eso se usa un año y te haces otra densitometría ¿cómo se llama? perdón Pedro este se llama Orafix Orafix es de Gramón Bagó y se llama risedronato sódico el principio activo es de 150 miligramos y este paquetito ¿sabes cuántas pastillas tiene negro? una una sola porque se toma una sola pastilla por mes ¿ok? mira y esta pastilla tiene la propiedad de trancar los osteoclastos porque el hueso es igual que cartílago hay células que lo fabrican y hay células que lo reabsorben entonces si vos trancás con el risedronato nombre comercial Orafix a los osteoclastos que son los que reabsorben hueso el balance es que va quedando más duro el hueso y me hice la llamada no sé de quién que no puedo atender ahora entonces ¿puedo atender y decir que estoy en radio? claro adelante hola 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 si quieres está atendiendo Pedro Bustelo el celular mientras estamos en pleno en pleno divague ¿algo usted al aire en una radio? ¿te animás a llamarme o te llamo en un ratito? ¿puedes decir? esto es radio en vivo señores así que este y Pedro como psiquiatra no puede dejar apagado el celular porque puede estar llamando un paciente que está mal y entonces a veces es muy difícil apagar los celulares a un psiquiatra ya soluciones este bueno entonces este tú sabes que en realidad el negrito este el el hora fix hace que el hueso se vaya endureciendo entonces yo fui a la doctora Diana Wiluzansky recuerden este nombre Diana Wiluzansky debe ser la persona que más sabe de osteoporosis es la referente a nivel nacional y Diana me hizo la densitometría y me dice Pedro tengo buenas noticias se te endureció bastante el hueso mineralizó te felicito hiciste el tratamiento correcto este estás haciendo actividad física y ahí le mostré una foto que yo tengo sin camisa me dice pa que masa muscular lo que pasa es que tuve prediabetes me volví medio fisicoculturista para no volver diabético me dice y que haces hago con bandas elásticas y después hago pesas pres de pecho por ejemplo lo hago con 45 kilos puedo levantar 10 veces 45 kilos 3 series o hasta 4 descansando un minuto entre cada serie ah levantas pilas porque quedate vos tenés quedate 50 y poco no 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 50 y poco no 50 y pico 59 el año que viene ah como sos flaquito así con músculo parecen más jóvenes parezco pero los tengo viste que los huesos están medio complicaditos dice no pero están más duros Pedro y el año que viene van a estar más duros digo sí pero Diana a mí me preocupa esta pastilla que dice que se puede usar por 4 años después como sigue endureciendo dice no entre 4 años va a haber una sustancia fabulosa y ya le avisamos a la audiencia que va a haber una sustancia fabulosa para la osteoporosis y para regenerar los cartílagos viste o sea que la ciencia avanza porque cada vez hay más veteranos y hay que buscar soluciones a estos problemas la ciencia avanza avanza y avanza así que el hora fix es una pastilla por día esto tienen que leer el prospecto con mucho mucho cuidado porque esto es buenísimo pero tenés que seguir la recomendación médica al pie de la letra al pie de la letra ¿qué significa eso? al pie de la letra significa que tú tenés que tomar levantarte agarrar la pastilla tomarla con agua no mineral porque precipita el remedio tiene que ser agua de la canilla que salga de la canilla y te tomás la pastilla y vos decís bueno me tomé la pastilla sigo vida normal no sigo vida normal pero no podés desayunar por 3 o 4 horas ¿por qué? porque si vos desayunás no se absorbe el remedio primera cosa segunda cosa eso que va a ir a los huesos y va a hacer que tu hueso se endurezca si eso llega a refluir refluir es que vuelva del estómago al esófago te lo puede quemar y dañarte en forma muy brava el esófago yo cuando la primera vez me explicaron cómo se tomaba la pastilla ya me estaba viviendo una depresión es terrible esto me cambia la vida de por vida vivo en función de la pastilla y dice no Pedro ¿por qué? porque suena por mes yo pensé que todos los días estaba condenado a quedar en pie y no poder desayunar por 4 horas no es una vez por mes entonces los viernes ya sé que los viernes al principio de mes que me voy para Maldonado me levanto tomo los mates me tomo la pastilla y mientras manejo y llego allá bueno ya pasaron 3 o 4 horas hablo con mi hijo antes de ir un poco de plata mi hijo está de dueño de casa ahora yo me voy para allá ¿viste? tiene una novia nueva allá ¿allá? sí, sí, sí pasamos de Mariana a Manuela opa este amorosa la gurisa la conocí otra vez no, perdón no es novia nos estamos conociendo ya se quedó a dormir pero nos estamos conociendo como viste las libertades bueno pero están grandes tiene 22 claro es un hombre pleno derecho trabaja y estudia si no tiene derecho a tener un mimito con su novia ¿para qué va a tener derecho? por supuesto así que es un divino el gurí este entonces me dio mucha paz y tranquilidad o sea que no se pueden acostar ah me tomo la pastilla temprano y sigo durmiendo y después desayuno no, eso no vale porque eso te puede costar un daño en el esófago que el esófago es el único que tenés es un caño que comunica tu faringe tu boca con el estómago es muy necesario por ahí pasan los alimentos así que no es conveniente andar lastimando el esófago así que eso yo lo hago a pies juntillas el otro día me tomé la pastilla y digo no me agacho ni a palo bueno este justo el día que se quedó por primera vez a dormir la que está conociendo mi hijo a dormir porque yo ¿viste el temporal el viernes? sí, sí bueno entonces viene mi hijo y mete el el pantalón en el microondas ¿qué hace Felipe que va a cocinar en el pantalón? no papá lo voy a secar y se seca con el microondas sí, sí, sí hace huevos duros lo que era la juventud los microondas eran antiguos yo no sabía que se secaba ropa lo secó porque estaba mojado porque en nuestro cuarto hay 5 centímetros de agua en el piso papá sin under el balcón entro para adentro no y la computadora que está apoyada en el piso parece una isla me digo no se rompió la otra y teníamos esa que yo la pensaba pero la dejamos secar la prendimos y anda bárbaro se salvó la computadora bueno entonces digo hay que destapar ya los desagües del balcón porque eso es como una piscina y los desagües viste que siempre son abajo entonces yo imagínate agachándome derechito poco menos que sentado en el charco y destapando ahí mojándome la cola porque tenía terror de inclinarme viste y había tomado la patilla recién y pude destaparlo por suerte y viste viste las gatas ¿verdad el tefos de Iguazú? sí bueno eran chicas comparado los caños del balcón bueno ahí se vació el cuarto se vació todo y después con el lampazo y bueno hijitos se fue la la novia de él que iba para la facultad no sé qué y el loco ahí pasó el lampazo y con todo empapado se acostó a dormir de vuelta porque igual la cama estaba así duró como tres horas más porque ya terminó los cursos terminó los cursos de la facultad le falta la tesis y se recibe ¿de? licenciado de ciencias de la comunicación oh qué lindo con sí sí él me hizo una nota la vez pasada con un amigo con 22 años te das cuenta anda volando aparte cumplió 22 hace poco en octubre tenía 21 estamos en cuarto de facultad y bueno el ejemplo de la madre del padre lo tiene a la vista tanto la madre como yo hemos sido muy buenos estudiantes siempre y bueno los hijos o te salen igual o te salen opuestos este salen por suerte en eso parecido bastante igual es muy buen estudiante y ahora quiere hacer otra carrera universitaria capaz como es tan joven capaz que puede ser interesante me dijo un pajarito que es psicología ah mira así que va a tener laburo en la fundación sin duda es el vicepresidente de la fundación tiene un buen cargo como para conseguir el paciente este volviendo a la osteoporosis entonces se toma esta pastilla y tenés que hacer actividad física porque el estrés físico el otro día escuchaba a otra persona que es referente acá en el tema odontología el doctor Wolfson que le preguntaron me dijeron que los que tienen osteoporosis no se pueden poner implantes y Wolfson dijo si se pueden poner implantes pero se dice que no se puede ¿sabe por qué? porque los maxilares no sufren mucho de osteoporosis ¿y por qué no sufren de osteoporosis? porque siempre estamos masticando y están laburándolos entonces o eso que labura o eso que queda duro ¿entendés? entonces cuando le mostré a Diana mi foto sin camisa dice ¡pá! ¿qué masa muscular? sí, se nota que haces ejercicio dice eso que haces vos es lo que hay que hacer por eso funcionó por el tratamiento y porque vos estás haciendo lo que yo recomiendo que nadie lo hace toma la patilla pero nadie hace el ejercicio ¿y qué ejercicio haces? y pres de pecho dominadas lagartijas sentadillas en cosas inestables lo que más combate la osteoporosis es bailar los que bailan no tienen osteoporosis ¿viste? o se retarda mucho este Cormillo tiene 82 años y hace esa patea americana taca 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 y baila espectacular además y te mantiene el úcido además te prende el cerebro o sea que ahí dijimos que no sé si nos va a dar el tiempo que a la hora de deterioro lo podemos hablar en otro diva bailar bailar es el mejor ejercicio para calcificar los huesos y para además de calcificar los huesos para que no te venga demencia senil así que la osteoporosis es muy importante el estímulo sobre los huesos la natación no es muy buena para calcificar los huesos caminar sí andar en bicicleta no es muy bueno porque no no tiene mucha fuerza sobre los huesos tu peso lo sostiene en el asiento de la bicicleta tenés que hacer pesas con pesas livianas o si estás muy veterano hay mucha osteoporosis con bandas elásticas que haya resistencia el hueso se endurece si tiene resistencia los que debían tener unos huesos que eran de acero inoxidable o de titanio eran los de la conaprole cuando éramos chicos que cargaban esos cajones de hierro con toda la leche en botellas de vidrio y corrían en el camión y saltaban del camión esos tipos el fémur no sé agarrar el fémur tipo ese partís la cabeza de alguien y se te parten mil pedazos así que para la osteoporosis eso es realmente importante así que es una pastilla mensual actividad física resumiendo ricota y yogur que son las mejores fuentes de calcio bueno todos estos procesos generan dolores ¿verdad? dolores que el pinzamiento que la hernia de disco que la lumbalgia que la lumbosiatalgia que la ciática etcétera 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 de repente una pacienta mía de rocha iba con su hijo en la camioneta tipo jeep con una amortiguación muy dura y agarró una lombada se comió entonces la abuela saltó en el aire y ¡pum! cayó sobre el asiento vio a las estrellas ¿por qué? se le aplastó una vértebra porque ella es abuela mayor tiene mucha osteoporosis como muchas mujeres y se le aplastó la vértebra y ese dolor le quedó para siempre ¿viste? entonces hay que tener cuidado es decir cada ejercicio adecuado el que te puede indicar mejor es un fisiatra cuyo asistente es el famoso fisioterapeuta ¿verdad? el fisiatra es el médico el fisioterapeuta es el técnico aunque creo que ahora es licenciatura como otra carrera universitaria por ejemplo Messi no se desplaza a ningún lugar sin su fisioterapeuta lógico lo que valen los huesitos de los músculos de Messi vale muchísimo entonces después de cada partido el fisioterapeuta le hace elongar todos los músculos como una hora más eso los profes te hacen en los gimnasios pero a Messi se lo hacen así el mejor fisioterapeuta y viaja con él para todos lados y bueno vive viajando para jugar en todos lados así que Messi tiene su propio oficiero terapeuta casi todos estos tigres de bengala estos jugadores tan jóvenes y tan millonarios y que generan tanto dinero para ellos y para sus cuadros y para tanta gente así que eso sería lo más importante para tratar la estuporosis pero como esto genera dolor bueno lo habitual era usar los antiinflamatorios clásicos los AINE antiinflamatorios no esteroideos también la cortisona si hay algo muy inflamado en cuanto al hueso puedes usar pero es recomendable una inyección punto si lo tomas crónicamente te hace pomada te destruye el organismo te baja las defensas te descalcifica el hueso te empeora en el momento te alivia pero a la larga te joroba más la cortisona tiende a jorobar los huesos el uso crónico que hay gente que lo tiene que usar no hay más remedio también hay que descartar que no haya patología de las paratiroides las paratiroides son unas glándulas chiquititas que están acá a los costados de la tiroides por eso paratiroides a los costados a veces hay gente que le sacan la tiroides por un tumor o algo y le arrancan las paratiroides porque son realmente chiquititas y si te arrancan eso la paratormona también regula el calcio de los huesos y ahí te viene la osteoporosis aunque tenga 40 años entonces siempre la PTH en la jerga de los médicos la paratormona la llamamos PTH como para no decir algo tan largo o sea que también hay que ver las paratiroides un endocrinólogo tiene mucho para opinar en un tema de huesos porque hay hormonas que regulan los huesos y lo que más saben de hormonas son el día que a mí me hicieron el tratamiento estaba un andrólogo que sabe mucho de hormonas masculinas José María Montes amigo nuestro de los dos y la doctora Rosario Ordóqui Rosina Ordóqui que es o Rosario que es este endocrinóloga andróloga andróloga es ginecóloga de varones una mujer bueno así como hay ginecólogos varones para mujeres hay mujeres andrólogos para varones también como lo es Rosario y además profesor de la facultad súper seria y súper competente y una muchacha relativamente joven creo que tiene menos de 40 años una crack esta muchacha y bueno el dolor hoy con la revolución esta del cannabis medicinal para mí para Juancito y para mucha Juancito Chávez y para mucha gente que anda con estas nanas lo que ha sido una verdadera revolución es el cannabidiol el cannabidiol es una de las 640 sustancias que tiene la planta de marihuana así que en ese sentido el epifractam a mí me cambió la vida totalmente yo desde que lo uso los dolores son mínimos salvo cuando hago mucha actividad física y me creo que de vuelta que estoy con 25 años y me duele me pongo un poquito de hielo y se me va a seguir antes me ponía hielo tres veces por día y no se me iba porque bueno recordemos que el cannabidiol y sirve para descansar también y sirve para descansar para darte paz y para dormir bueno Juancito dio un testimonio acá en Radio Oriental hizo su columna y te dijo algo así Negrito ¿puedo decir algo que hace bien a la gente? pero Juancito es algo que hace bien a la gente pero por supuesto está tu casa y dijo yo aprecio a Pedro Bustelo quiero la Fundación Casabajones pero yo no estoy haciendo esto ni para beneficiar a Pedro Bustelo ni para beneficiar a la Fundación Casabajones me escuché el divague cuando Pedro habló del cannabidiol y la medicina canábica que era para la epilepsia de los bebés que sirve para dar tranquilidad que sirve para quitarte los dolores de los huesos y Juancito dijo lo siguiente dice yo no voy a hablar de los bebés con epilepsia yo voy a hablar de mi experiencia como paciente yo con mi rodilla Abel Abel y Audiencia porque lo conocen si yo hace casi 20 años Juancito hace como 25 que está entonces si yo soy de la casa Juancito es de la recontra casa y dice Negrito vos sabés que yo he recorrido el mundo tratando de que me arreglen la rodilla gasté mucho dinero con células madre en un momento me anduvo no me anduvo y realmente todo lo que dijo Pedro Bustelo en el divague quiero que sepan que es absolutamente cierto primero bueno me hice la receta blanca yo mismo fui a la fundación Canafés de Bajones pagué una consulta carísima 290 pesos ahí me convertí en paciente de la fundación pude obtener el remedio en la fundación me puse las 5 gotitas sentí una paz y dormí como un bebé ¿está? este y mis hijos me preguntaron papá ¿cómo andás de la rodilla? ¿te hizo efecto eso? me dijo mira hijita no sé pero lo que sí sé es que no pienso en la rodilla yo vivía pensando en la rodilla dijo una cosa cómica Netflix perdió un cliente porque me dolía la rodilla no podía dormir del dolor y miraba una serie otra serie a ver si al final me cansaba y me dormía dice y desde que estoy con las gotitas del cannabis medicinal me pongo las gotitas ahí y duermo como un bebé por eso es que hay esta empresa que fue la pionera Medicplast ¿verdad? la pionera en la medicina canábica en Uruguay los únicos tres productos autorizados que están para despacho en farmacia por el ministerio son estos tres que están a la vista y otra crema rosada que es específica para la psoriasis que tiene otra cosita además del cannabidiol esta misma cannabipiel sirve para la psoriasis también pero hay entre 20 y 25 empresas más en lista de espera haciendo los mismos trámites que Armando ya hizo un tiempo atrás y por eso sus productos están en todo el Uruguay y dicho sea de paso es un mimito a tu trabajo negrito hace un tiempo me llama Armando y me dice Pedro dice he notado un aumento bastante importante en las ventas de Epifertán en todo el país digo bueno eso tiene nombre y apellido si Abel Duarte el negro es muy escuchado y el negro no no promociona truchadas el negro promociona cosas serias en las cuales él confía eso su audiencia que lo sigue desde hace 30 años o más este sabe eso entonces como confían en el negro ellos fueron y compraron dice pero no en la fundación yo ya le he pagado Armando más de 30 mil dólares de tanto cannabis medicinal que hemos despachado este en el país entero me imagino bueno la cantidad que debe haber vendido y la cantidad de gente que debe haber aliviado sin ningún efecto colateral porque la gente todavía tiene el preconcepto ah esto es marihuana no no es marihuana la marihuana es una planta que tiene 640 sustancias y el cannabidiol es una de esas sustancias para que sea marihuana le faltan 649 sustancias más ¿verdad? y hay un mercado de gotitas caseras que realmente no deberían usarse son más accesibles pero bueno en la medida que esto se va democratizando popularizando porque al principio eran los millonarios que lo traían de Europa por 12 palos el francisco chiquito ahora en la fundación este se despacha 1700 pero al aumentar la escala un emprendedor puede ir adecuando precios ¿viste? entonces esto dentro de un tiempo va a ser accesible a todos los uruguayos y yo me congratulo con eso bien Pedrito estamos en el final ya dos minutos para que vos le digas algo a todos los oyentes de Radio Oriental de Musicalísimo a los fieles que están en cada Divag uno de los más importantes del espacio más importante dentro de Musicalísimo aunque parezca mentira es precisamente el Divag el Divag es increíble la cantidad de gente que ustedes que lo escuchan y que lo ven también a través de Abel Duarte de Musicalísimo en nuestro país y y entonces vos has sido partícipe activamente en 18 años del programa creo que hemos digo hemos digo el mosquito hemos porque igual con con Echagüe en otros temas este dándole la oportunidad a la gente para que escuche cosas muy serias muy educativas y muy sanas y como sanarse claro hoy viste una clase este yo me sentí un alumno en el fondo escuchando a un profesor como sos vos y y tratando de de aprender fijate vos lo que será la gente que es su yo por suerte tengo 61 años y nunca me pasó nada ningún dolor excepto algún córico hepático este pero sé que hay cientos de personas cientos o miles de personas que sufren todo esto que tú has escrito maravillosamente bien descrito maravillosamente bien así que últimos dos minutos para que le digas algo a la gente más allá de lo que ya has hablado para para navidad y para el año que viene como no este bueno primero que nada este comentar realmente algo que yo creo firmemente y mucha gente seguramente lo comparta que la salud es uno de los capitales más importantes que tenemos y no el más importante que solemos valorarla cuando la perdemos cuando la tenemos no nos damos cuenta que la tenemos y no la valoramos porque la tenemos porque si te enfermas este no puedes trabajar este no no podés ayudar a tu familiar no podés cuidar a un hijo a un papá que esté viejito y enfermo te tienen que cuidar a vos este así que la salud es un uno de los capitales más importantes en segundo lugar el capital más importante es la familia y los amigos no los amigos del facebook que son millones y son conocidos y a veces ni los conoces sino los amigos que como me enseñó mi padre cuando era chiquito habitualmente los amigos verdaderos con los cuales tú puedes confiar y abrir tu alma y hablar de cosas y eso hace mucho bien yo me gusta hay una frase que me gusta mucho los amigos curan porque tener amigos buenos y poder decirles cosas íntimas en confianza te hace mucho bien es como una especie de psicólogo gratuito el amigo ¿verdad? entonces yo creo que lo primero es la salud lo segundo la familia la familia es algo importantísimo los amigos también ¿verdad? y lo tercero en estos momentos de robótica en estos momentos de crisis económica yo daría un consejo que el negrito lo ha dado muchas veces que es que cuiden el trabajo es decir realmente la región está pasando un mal momento Argentina está con problemas económicos gravísimos Brasil está saliendo de a poquitito ahora empezó de a poquito el crecimiento económico ustedes se imaginan en Brasil como estuvo que Brasil en un momento paró de crecer y después decreció cuatro puntos del PBI y eso se sintió terriblemente entonces yo les pido a todos los que tengan trabajo que lo cuiden porque si lo pierden está muy muy difícil para conseguir porque hay máquinas que sustituyen el trabajo hay inmigrantes que agarran cualquier trabajo porque están desesperados yo ahora tengo el lujo de tener de secretaria a una ingeniera venezolana industrial especializada en petróleo yo nunca empecé a entrar en una ingeniera especializada en petróleo que le ganan como 200 300 palos de asistente es brillante la gurisa tiene 25 años con todo respeto ella tiene su compañero bonita además porque viste que las venezolanas siempre ganaban el mismo universo así que ese es el mensaje que les doy con respecto a la escala de las cosas más importantes de esta vida y con respecto al año que viene bueno les deseo una feliz navidad que cuando escuchen esto las 12 pasaron hace un ratito comenzó a las 12 y el programa terminó en la y media después y que tengan un feliz y próspero año nuevo toda la audiencia todo el país y ojalá toda la región que la verdad que la economía está complicada entre la guerra comercial entre China y el presidente Trump el dólar sube el dólar baja y no sabemos ni para dónde disparar para guardarnos ahorro pedro gracias por todo por favor gracias a ti negrito por darme tanto espacio señores y a ustedes muchísimas gracias por ser también el último diva el año que nos ha mandado un mensaje a través de la programación de la radio por cierto que hoy es 24 lunes de madrugada pero 24 a la tarde estamos aquí a las 3 hasta las 6 de la tarde en vivo naturalmente musicalísimos es un programa que siempre está en vivo el 24 el 25 el 31 el primero porque usted lo sabe Pedro que hay una soledad muy grande en este país supongo en el mundo pero vamos a hablar de este país gente enferma gente que vive sola señoras que viven solas señoras que viven solos y que la única compañía que tienen por ahí es la radio porque hay mucha gente que se deprime hay mucha gente que ama las fiestas pero otras no en fin y por eso nosotros decidimos hacerlo siempre en vivo y no grabado porque usted está sintiendo una voz usted está sintiendo un programa usted se está expresando vía telefónica o por o por SMS pero está escuchando entrevistas entonces este le deseo lo mejor también por supuesto que yo voy a estar esta tarde aquí en la en la radio a partir de las 3 pero como es el último divague de este año gracias por habernos acompañado de veras le doy muchísimas gracias y que bueno que el 2019 tenga divague tan importantes como lo tuvo estos 35 años que han pasado de divague y este año 2018 que ha pasado que vinieron figuras descollantes en todo sentido y a todo nivel entonces no es fácil programar y preparar y producir un divague miren que no es fácil no hay tanta gente para reportear y no hay tanta gente para que hablar una hora y media a veces dos y a veces tres también este así que simplemente gracias queda Gustavo Farré ahora hasta las 3 de la mañana con música y en vivo también gracias a Alvarito Escaso que ha sido el último operador del año ya nos veremos pronto Alvarito en el próximo año en el próximo divagues a Gustavo Islas que está acá y que me ha acompañado mucho que ya por cierto como eso es grabado él está en su casa allí en Azul en Provincia de Buenos Aires a República Argentina a la familia de Gustavo también a una persona que hemos conocido este año y que nos hemos enamorado de esa persona por su humildad por su sabiduría por su don de bien que es Leo quien es Leo es el que está filmando todo absolutamente todo esto mano derecha de Pedro Bustelo en la Fundación Casabajones en el tema digamos técnico en el tema todo lo que es internet todo lo que es internet Leo es el que maneja todo y que hemos tenido una química espectacular con Leo Leo es una persona como todos los sabios tímido habla muy poco este sabe muy humilde sabe mucho sabe muchísimo sabe y bueno para mí Leo fue un honor haberte conocido este año también para tu familia lo mejor y bueno seguramente este emprendamos algo juntos en este próximo año en 2019 que tenga que ver con lo mismo que hace contigo pero en el equipo de Musicalísimo también así que señores me estoy despidiendo de mi parte de eso no te olvides de algo que para mí es muy importante te quiero muchísimo un doble beso seguí adelante seguí adelante que si vos querés si vos querés podés muy buenas noches y feliz navidad que si vos querés no te olvides Gracias.